Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mille. Hoy les tengo una deliciosa receta clásica de Antioquia. Mazamorra, mazamorra antioqueña, mazamorra paisa. Así que vamos a empezar. Los ingredientes de nuestra deliciosa mazamorra son un kilogramo de maíz peto. Este maíz entero, maíz de pollo como decimos en la costa, sin trillar. Un litro de leche, sal, panela y bocadillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer con nuestro maíz es ponerlo a remojar la noche anterior. Acá tengo el maíz peto en remojo, ya tiene que 24 horas. Aquí se me fueron unos granitos amarillos, no importa. Esta agua la vamos a cambiar y lo vamos a poner a cocinar. Primero vamos a poner a cocinar este y luego venimos con este. Miren como quedó el maíz peto después de varias lavadas. Están blanquitos y le saqué todos los granitos malos. Ahora lo vamos a llevar a cocinar. Miren, ya tenemos el maíz peto en 4 litros de agua. Lo vamos a dejar cocinar hasta que el grano esté bien blandito. Lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocina a fuego lento. Si tienen hoy exprés pueden cocinarlo, no hay ningún problema, 30 minutos. A mí me gustan las cociciones lentas, así que manos a la obra. Bajamos fuego y tapamos. Mientras el maíz peto se cocina, continuamos con el maíz de los pollos. Miren, maíz de pollo como decimos en la costa. Esta receta la aprendí con una abuelita en Medellín. Yo siempre fui muy curiosa y siempre estaba pendiente como las abuelitas cocinaban. Entonces es una tradición que quiero rescatar. Ya todas esas tradiciones se han ido perdiendo. Lo del molino, ya todo es mucho más fácil. Y por eso las abuelitas cocinaban tan deliciosos. Así que vamos a moler este maíz de pollo. Bueno, miren, ya tenemos nuestro molino listo. El maíz está dentro, así que vamos a empezar con la molienda. Miren cómo sale. Vamos a moler. Esto lo vamos a repetir dos veces hasta que el grano esté bien menudito. Porque ese maíz va a botar como una lechita, como algo bien blanquito. Que eso es lo que le va a dar sabor y potencia a esa mazamorra país. Así que vamos a moler y así vamos a hacer con el resto de todo el maíz. Miren cómo va este maíz. Y aquí se ve el afrechito. Ahí se ve el maíz trillado. Y miren acá. Fue muy fácil. Seguimos y ya vamos a terminar. Este maíz lo voy a moler dos veces. Lo que sea necesario. Pero yo creo que nos va a ir bien esta vez. Con dos moliendas va a estar súper. Terminamos de moler. Y seguimos con el otro proceso. Bueno, ya tenemos nuestra primera molienda. Vamos a agregar unos dos litros de agua. Y vamos a empezar a masajear, a mover. Y él va soltando como, miren eso. Como una lechita, digo yo. La leche de maíz. Y vamos. Agregamos, agregamos más agua. Voy a agregar toda. Miren cómo el afrechito va quedando por encima. Estrujamos bien. Y esto lo vamos a colar. Empezamos con la coladera. Vieron eso, cómo fue quedando el maíz abajo. Vamos retirando como toda esa cascarita que bota el maíz. Y así vamos haciendo. Esto no lo vamos a botar. Luego agregamos otra vez la misma agua acá. Y vamos a hacer ese proceso varias veces. Miren cómo quedó el maíz. Después de haber sacado la leche de maíz. Miren esto. Ahí les iré contando poco a poco que vamos a hacer con esto. Y acá está el afrecho. Que vamos sacando del maíz. Miren cómo quedó, la cantidad que quedó. Esto lo vamos a reservar. Y vamos a seguir con la segunda molienda. Hasta sacarle todos los nutrientes al maíz. Bueno, vamos con la segunda molienda. Vamos a sacar todos esos nutrientes. Toda esa lechita, como hicimos allá los costeños. Apretamos bien aquí. Y seguimos moliendo. Vamos a apretar un poquito. Se aflojó. Y seguimos moliendo. Miren esa maravilla. Esto es terapia. Una buena terapia. Y así vamos a hacer con el resto del maíz. Miren cómo va nuestro maíz en la segunda molienda. Está mucho más molido. Y vamos a seguir aquí. Miren cómo bota esa agüita de maíz. Y así vamos a terminar ya esta molienda. El molino ya está aquí que baila. Entonces seguimos y terminamos todo. Bueno, mi gente hermosa. Ya esto le he dado varias pasadas por la coladera. Miren toda la cantidad de afrecho que sacamos. Vamos a darle la última. Porque les quiero mostrar una cosita. Miren cómo quedó el maíz trillado. Miren, miren la diferencia de este maíz trillado de las abuelas a ese que compramos en que es comercial. Es mucho más fácil, pero este es más delicioso. Sustancioso, rico, un poco laborioso, pero vale la pena hacerlo para rescatar esas tradiciones de la abuela. Ya miren, ya está limpio. Ya terminamos de colarlo. Y ahora lo vamos a llevar a cocinar. Miren cómo quedó el maíz. El maíz peto, miren, blandito. No necesito ya presión. Lo dejé cocinar ahí durante una hora y media mientras hacía el proceso de la molienda. Y acá quiero presentarles ya esta, la leche de maíz. La que íbamos colando, la que pasamos varias veces por el colador. Y aquí está este maíz trillado. Ese es el maíz trillado que compramos. Miren la diferencia. Vamos a agregarle el maíz trillado. Esto se me va a caer. Es un proceso largo, pero bonito. Para que toda esa juventud nueva se anime. Para que todas estas recetas de la abuela no se pierdan. Miren, este son, miren este polvito, esta pastica. Esto es lo que le va de espesor a la mazamorra. Vamos a agregar todo. Yo tengo una fiel seguidora en Medellín, en Antioquia. Se llama Nelly Restrepo. Yo quiero que ella me califique este trabajo. Si así se hace la mazamorra. Y que me comente. Saludes para Nelly. Bueno, agregamos todo esto aquí. Vamos mezclando. Vamos a agregar una pizca de sal. Una cucharadita de bicarbonato. Y todo este maíz lo vamos a pasar acá. Y se va a cocinar durante 15 minutos. Hay que dejar que se caliente un poquito porque si no el maíz se pasma. Entonces este proceso lo hacemos y lo pasamos acá. Lista nuestra mazamorra paisa. Miren eso como está. Ese espesor, miren ese maíz, ese color amarillito. Espesor natural, miren. No necesito nada para espesar. Miren esta maravilla. Si quieren que les repita la receta, me comentan que yo vuelvo y les repito. Le hago el proceso otra vez para que no se olviden estas tradiciones. Miren esta hermosura. La mazamorra es muy diferente al peto porque la mazamorra uno le va a echar la leche a cada plato, a cada porción. Uno va a ponerle la leche y la panela por aparte. En cambio el peto lleva todo acá incluido, este no. Entonces vamos a servir y a comer. Ya está lista nuestra mazamorra paisa para comer. Miren esta delicia. Esto se le agrega la leche. En el momento que uno la va a comer. Eso es al gusto. Panela. También se puede acompañar con bocadillo. Y está lista nuestra mazamorra paisa. Miren esta delicia. La mazamorra de Karol G. Bueno, mi gente hermosa, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa mazamorra. La pongan en práctica. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Cocinando con miles. Chao. Un próximo video. Un próximo video.